DECIMO SEXTA CONSIDERACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2, 13. Punto primero. Dios misericordioso espera al pecador. La bondad es comunicativa por naturaleza. De suyo tiende a compartir sus bienes con los demás. Dios, que por su naturaleza es la bondad infinita, siente vivo deseo de comunicarnos su felicidad, y por eso propende más a la misericordia que al castigo. Castigar, dice Isaías, es obra ajena a las inclinaciones de la divina voluntad. Se enoja para hacer su obra o venganza, obra que es ajena de él, obra que se extraña a él. Y cuando el Señor castiga en esta vida, es para ser misericordioso en la otra. Muestra se ha irado con el fin de que nos emendemos y aborrezcamos el pecado. Y si nos castiga es porque nos ama, para librarnos de la eterna pena. ¿Quién podrá admirar y alabar suficientemente la misericordia con que Dios trata a los pecadores, esperándolos, llamándolos, acogiéndolos cuando vuelven a él? Y ante todo, ¡qué gracia valiosísima nos concede Dios al esperar nuestra penitencia! Cuando le ofendiste, hermano mío, podía el Señor enviarte la muerte, y sin embargo te esperó. Y en vez de castigarte, te colmó de bienes, y te conservó la vida con su paternal providencia. Hacía como si no hubiera tus pecados, a fin de que te convirtieses. ¿Y cómo, Señor, vos que no podéis ver un solo pecador, veis tanto si calláis? ¿Miráis a aquel deshonesto, a aquel vengativo, a ese blasfemo, cuyos pecados se aumentan de día en día y no los castigáis? ¿Por qué tanta paciencia? Dios espera al pecador a fin de que se arrepienta, para poder de ese modo perdonarle y salvarle. Dice santo Tomás, que todas las criaturas, el fuego, el agua, la tierra, el aire, por natural instinto se aprestan a castigar al pecador por las ofensas que al Creador hace. Pero Dios, por su misericordia, las detiene. Vos, Señor, aguardáis al limpio para que se enmiende, más, ¿no veis que el ingrato se vale de vuestra piedad para ofenderos? ¿Por qué tal paciencia? Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Oh, paciencia de Dios, dice San Agustín, que si Dios no fuese Dios, parecería injusto, atendiendo a su demasiada paciencia para con él. ¿Por qué espera que se valga el hombre de aquella paciencia para más pecar? Diríase, que en cierto modo, una injusticia contra el honor divino. Nosotros pecamos, sigue diciendo el mismo santo. Nos entregamos al pecado. Algunos firman paces con el pecado. Duermen unidos a él meses y años enteros. Nos regocijamos del pecado, pues no pocos se glorían de sus delitos. ¿Y vos estás aplacado? Nosotros os provocamos a ira, y vos a misericordia. Parece que a porfía combatimos con Dios. Nosotros, procurando que nos castigue. Él, invitándonos al perdón. Afectos y peticiones Ah, Señor y Dios mío, reconozco que soy digno de estar en el infierno, mas por vuestra misericordia no me ha hecho en él, sino postrado a vuestros pies, y conociendo vuestro precepto con que me mandáis que os ame. Ama al Señor tu Dios. Me decís que queréis perdonarme, si me arrepiento de las ofensas que os he hecho. Sí, Dios mío, ya que deseáis que os ame, aunque soy un vil rebelde contra vuestra soberana majestad, os amo con todo mi corazón, y me duelo de haberos ofendido más que de cualquier otro mal en que hubiera podido incurrir. Iluminadme, pues, oh bondad infinita, y dadme a conocer la horrenda malicia de mis culpas. No, no resistiré más a vuestra voz, ni volveré a injuriar a un Dios que tanto me ama, y que tantas veces y con tanto amor me habéis perdonado. Ah, si nunca os hubiera ofendido, Jesús de mi alma, perdonadme, y haced que de hoy en adelante a nadie ame más que a vos, que sólo viva para vos, que moristeis por mí, y que sólo por vuestro amor padezca, ya que por mí tanto padecisteis. Eternamente me habéis amado, concededme que por toda la eternidad arda yo en vuestro amor. Todo lo espero, oh Salvador mío, de vuestros infinitos merecimientos. En vos confío, Virgen Santísima, pues con vuestra intercesión me habéis de salvar. Punto segundo. Dios misericordioso llama al pecador a penitencia. Consideremos además la misericordia de Dios cuando llama al pecador a penitencia. Revelose Adán contra Dios y ocultose después. Mas el Señor, que veía perdido a Adán, iba buscándole, y casi sollozándole, llamaba, Adán, ¿dónde estás? Palabras de un padre, dice el padre Pereira, que busca un hijo que ha perdido. Lo mismo ha hecho Dios contigo muchas veces, hermano mío. Huías de Dios y Dios te buscaba. Ora con inspiraciones, ora con remordimientos de conciencia, ya por medio de pláticas santas, ya con tribulaciones o con la muerte de tus deudos y amigos. No parece sino que, hablando de ti, exclama Jesucristo, Casi perdí la voz, hijo mío, a fuerzas de llamarte. Considerad, pecadores, dice Santa Teresa, que os llama aquel Señor que un día os ha de juzgar. ¿Cuántas veces, cristiano, te mostraste sordo con el Dios que te llamaba? Harto merecías que no te llamase más, pero tu Dios no deja de buscarte, porque quiere, para que te salves, que estés en paz con Él. ¿Quién es el que te llama? Un Dios de infinita majestad. ¿Y qué eres tú sino un gusano miserable y vil? ¿Y para qué te llama? No más que para restituirte la vida de la gracia que tú has perdido. Convertíos y vivid. Con el fin de recuperar la divina gracia, poco haría cualquiera, aunque viviese por toda su vida en el desierto. Pero Dios te ofrecía darte de nuevo su gracia en el momento y tú la rechazaste. Y con todo, Dios no te ha abandonado, sino que se acerca a ti y te busca solicito y lamentándose te dice, ¿Por qué, hijo mío, quieres condenarte? Siempre que el hombre comete un pecado mortal, arroja de su alma a Dios. Pero el Señor ¿qué hace? Llegase a la puerta de aquel ingrato y clama, pide al alma que le deje entrar y ruega hasta cansarse. Sí, dice San Dionisio Areopagita, Dios como amante despreciado busca al pecador y le suplica que no se pierda. Eso mismo manifestó San Pablo cuando escribía a sus discípulos, os rogamos por Cristo que os reconciléis con Dios. Bellísima es la consideración que sobre este texto hace San Juan Crisóstamo. El mismo Cristo dice os ruega y que os ruega que os reconciléis con Dios de suerte que él no es enemigo vuestro. Con lo cual manifiesta el santo que no es el pecador quien ha de esforzarse en conseguir que Dios se mueva a reconciliarse con él sino que basta con que se resuelva a aceptar la amistad divina puesto que él y no Dios es quien se niega a hacer la paz. Ah, este bondadosísimo Señor acercase sin cesar a los innumerables pecadores y les va diciendo ingratos no huyáis de mí ¿por qué huís? Decídmelo yo deseo vuestro bien y sólo procuro haceros dichosos. ¿Por qué queréis perderos? ¿Y vos, Señor qué es lo que hacéis? ¿Por qué tanta paciencia y tanto amor para con estos rebeldes? ¿Qué bien esperáis de ellos? ¿Qué honra buscáis mostrando tan apasionado de estos viles gusanos de la tierra que huyen de vos? ¿Qué cosa es el hombre para que le engrandezcas? ¿O por qué pones sobre él tu corazón? Afectos y Peticiones Aquí tenéis, Señor, a vuestras plantas a un ingrato que os pide misericordia. Padre mío, perdonadme. Os llamo, Padre, porque vos queréis que os llame así. No merezco compasión, porque cuanto más bondadoso fuiste para conmigo, tanto más ingrato fui yo con vos. Por esa misma bondad que os movió, Dios mío, a no desampararme cuando yo huía de vos, recibidme ahora que a vos vuelvo. Dadme, Jesús mío, gran dolor de las ofensas que os hice, y con él vuestro beso de paz. Me arrepiento sobre todo de las ofensas que os hice, y las detesto y abomino. Uniendo a este aborrecimiento al que sentisteis vos, oh Redentor mío, en el huerto de Getsemaní, perdonadme, pues, por los merecimientos de la preciosa sangre que por mí en aquel huerto derramasteis. Y yo os ofrezco resueltamente nunca más apartarme de vos y arrojar de mi corazón todo afecto que para vos no sea. Jesús mío, os amo sobre todas las cosas. Quiero amaros siempre, y no amar más que a vos. Pero dadme, Señor, fuerzas para lograrlo. Hacedme enteramente vuestro. Oh María, mi esperanza, madre de misericordia, compadeceos de mí, y rogad por mí a Dios. Punto tercero. Dios misericordioso acoge al pecador arrepentido. A veces los príncipes de la tierra desteñan mirar a los pasallos que acuden a implorar perdón, mas no procede así Dios con nosotros. No os volverá el rostro si constrictos acudiréis a él. No, Dios no oculta su rostro a los que se convierten. Antes bien, él mismo los invita y les promete recibirlos apenas lleguen. Oh, con cuánto amor y ternura abraza a Dios al pecador que vuelve a él. Claramente nos lo enseñó Jesucristo con la parábola del buen pastor que hallando la ovejuela perdida la pone amorosamente sobre sus hombros y pida a sus amigos para que con él se regocijen. Y San Lucas añade, habrá gozo en el cielo por un pecador que hiciera penitencia. Lo mismo significó el Redentor con la parábola del hijo pródigo cuando declaró que él es aquel padre que al vez que regresa el hijo perdido sale a su encuentro y antes que le hable le abraza y le besa y ni aún con estas tiernas caricias puede expresar el consuelo que siente. Llega el Señor hasta asegurar que si el pecador se arrepiente él se olvidará de los pecados como si jamás aquel le hubiera ofendido. No repara en decir venid y acusadme dice el Señor si fueran vuestros pecados como la grana como nieve serán emblanquecidos o sea venid pecadores y si no os perdono reprendedme y tratadme de infiel más no que Dios no sabe despreciar un corazón que se humille y se arrepiente gloríase el Señor en usar de misericordia perdonando a los pecadores y cuando perdona al instante pecador dice el profeta no tendrás que llorar mucho en cuanto derrames la primera lágrima el Señor tendrá piedad de ti no procede Dios con nosotros como nosotros con él Dios nos llama y nosotros no queremos oír Dios no apenas nos arrepentamos y le pedimos perdón el Señor nos responde y nos perdona afectos y peticiones oh Dios mío contra quien me he atrevido a resistir contra vos Señor que sois la bondad misma y me habéis creado y habéis muerto por mí y me habéis conservado a pesar de mis repetidas traiciones la sola consideración de la paciencia con que me habéis tratado debería bastar para que mi corazón viviese siempre ardiendo en vuestro amor quien hubiera podido sufrir las ofensas que os hice como las sufristeis vos desdichado de mí si volviese a ofenderos y me condenase esa misericordia con que me favorecisteis sería para mí oh Dios un infierno más intolerable que el infierno mismo no redentor mío no permitáis que vuelva a separarme de vos antes morir veo que vuestra misericordia no puede ya sufrir mi maldad pero me arrepiento oh sumo bien de haberos ofendido os amo con todo mi corazón y propongo entregaros por completo la vida que me resta oídme eterno padre y por los merecimientos de jesucristo concededme la santa perseverancia y vuestro santo amor oídme jesús mío por la sangre que derramaste por mí oh maría madre mía vuelve a mí tus ojos misericordiosos y úneme enteramente a dios a dios y Gracias por ver el video.